Antes de su participación en Juegos Olímpicos, el conjunto tricolor Sub-23 viajará este mes a Francia para participar en el torneo Esperanzas de Toulon, el cual servirá de fogueo para llegar con ritmo a Brasil. El equipo que dirige Raúl El Potro Gutiérrez compartirá la competencia junto a combinados como Inglaterra, Bulgaria, Guinea, Japón, Paraguay, República Checa, Mali y Portugal. El evento que además sirve de vitrina para los clubes europeos se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo en ocho ciudades de Francia. La selección mexicana Sub-23 llega a este torneo tras haber ganado la edición del 2012, el mismo año que levantó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.